let's go para adentro oh no de esto es de ir en pelotas bueno no me ha puesto ni el nombre de la prueba a este ya lo intenté no ya lo hice lo intenté y me mataron no a la otra vez o no guarde para ti creo que me mataron un montón de veces y ese fue el problema esto te revienta las cajas también claro yo no tengo un arco perros ese era el problema pero ahora tengo más vida una celda esperando hace 10.000 años no hay dios que este santuario es demasiado bullying Mira, se ha hecho aquí un bloquecito de hielo de la flecha que me han tirado. Pégase tú, me te caes al agua. Y tú más de lo mismo. Eso te pasa por giro. Vamos a por aquel. Que la garrota esta me la voy a pillar. Uff. Ay, Dios. Eh, 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 perro. Bueno, si me pones esto. No, no me es suficiente. Ahora que, eh, perro. Ostras, el que había ahí no le he tirado al agua. El arco este me lo llevo. Vale, ¿dónde estaba el man? Bueno, aquí me voy a llevar todo lo que pueda y más. ¿Cómo le he puesto, no? A ver. Vale. Vale, voy a usar la fusión, yo creo. Vale. Vale, voy a usar la fusión, yo creo. 3 de ataque. ¿Esto cuánto tenía? 8. Esto ya es otra cosa. ¿Bob? Esto no llega a dar más de polvo. Oh, qué peñita, ¿no? Yo juraría que este sí que lo hicimos. Pero creo que fue un rajequito. Vale, ahora está mucho mejor, ¿no? Con tremenda armadura. Hoja de teniente. Esto, toma por culo. ¡Gracias! ¡Gracias!